Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, a un nuevo episodio de Juguemos The Binding of Isaac Repentance. En esta ocasión nos tocará, por supuesto, probar al personaje alternativo de El Olvidado. Y con ello, pues básicamente, tenemos algo que se llama Peso Muerto. No estoy muy seguro de cómo funciona, pero creo que la idea es que básicamente vamos a controlarlo de la forma espiritual y tendremos que arrojar el esqueleto para utilizarlo como arma arrojadiza, ya que de otro modo creo que no podemos disparar. Así que habrá que acostumbrarse a esa dinámica y poco más al respecto, así que pongámonos manos a la obra. De momento nos tocó un piso doble directamente y la semilla aleatoria que nos va a acompañar en esta ocasión, bastante curiosa, teniendo en cuenta que el 8 es mi número favorito y sería ES88WY88. Bastante, bastante llamativo, aunque no tenga mucha relevancia realmente. Entonces la idea es que puedo agarrarte y arrojarte, ostras, eso sí, al lanzarte veo que pasa esta habitación. Ah, y puedo seguir golpeando mientras está en el suelo, eso mola. Me ha sido un poco arrepentido, no quería pasar la habitación desde luego. Vale, y con ello por lo demás, la velocidad parece ser la misma. ¿Está agarrando el objeto o no? Sí, en principio sí, bueno, el objeto. El cuerpo al fin y al cabo. Y con ello pues creo que va a ser completamente inmune el propio cuerpo, mientras que el personaje lógicamente no. Bueno, entonces un concepto interesante, sí que veo desde luego que en esta, digamos que expansión, algo que está muy presente y que parece que les ha gustado especialmente a los desarrolladores, es la idea de controlar varios personajes o a un personaje con varias partes, entre comillas. Lo cual desde luego está bien en concepto, pero depende de cómo esté implementado, pues a veces puede ser un poquito más, digamos que tedioso en algunos casos. En este caso de momento me gusta, pero sí que me imagino algunas habitaciones donde te has que andar dando vueltas constantemente para poder posicionar correctamente al compañero y con ello pues hacer el enfrentamiento, ¿no? Porque hay enemigos que son muy evasivos o lo que sea. También me intriga mucho como van a ser algunas energías y todo eso. Por ejemplo, elementos orbitales y se van a quedar en la forma esquelética o en la fantasmal, pero supongo que lo iremos viendo. Al menos el impacto inicial que causa parece realmente bueno de por sí. Y con ello pues seguro que lo vamos aprovechando. Vamos a esperar, bueno, venga, como tenemos el corazón dorado, quiero pensar que sería razonable que espere un poquito y vea si de esta forma puedo conseguir más moneditas y demás, como para comprar más opciones en la tienda. Un poco lo típico, aunque en esta versión del juego a veces es que suelo pensar menos en ello porque no es algo quizá tan fiable. Tampoco es que la otra siempre que hicieras eso, ¿no? De mirar primero a la tienda encontrarás cosas útiles, pero al menos sí que tenía cierto, digamos que, efecto positivo en la mayoría de partidas que pasarás por ahí primero. Lo sigue siendo en esta versión, pero quizá un poco menos probable. Lo que veo es que también puedo arrojar el hueso, por cierto, puedo hacer diagonales. De hecho, diagonales creo que no. No, claramente no. Es bueno saberlo. Entonces los cuatro puntos cardinales y tendremos que, por lo tanto, contar con ello. En lo positivo voy a suponer que, lógicamente, lo más óptimo que podríamos conseguir para este personaje serían cosas como velocidad de movimiento, aparte, por supuesto, ¿no? Los atributos típicos. Me refiero que tiene especial impacto. Nuestra velocidad de movimiento. Veo que aún así el cuerpo sigue protegiéndonos de proyectiles enemigos. Y eso es interesante porque quiere decir que entonces, si yo estoy en un objetivo que me va a disparar justo, quizá podría precisamente lanzarlo en el último momento y encontraré a este un proyectil. No sé si va a ser tan óptimo como eso, pero de momento, desde luego, tiene buena pinta en ese aspecto. Y luego supongo que elementos que me den, en general, es o más movilidad o la capacidad también, quizá en algunos casos, de volverme inmune. Porque así podríamos posicionarnos junto al cuerpo y que él vaya golpeando. Y simplemente, pues, yo estoy inmune mientras tanto, ¿no? Digamos que sin tener que correr riesgos. O incluso al ir a por el cuerpo, podríamos aprovechar también esos momentos de inmunidad. Vale, pues, desde luego, me agrada lo que veo aquí como objeto actual. Está muy bien, pero más porque está con descuento. Curiosamente, se lo queda el cuerpo, ¿no? Pues lo levanta él. Curioso eso, desde luego. Y aparte, cuando tenemos formas infinitas durante el episodio, toque, por supuesto, aprovechar las mismas. Sí que probablemente, lo que decíamos, las partidas eran un poquito más largas con él, porque por mucha presa que te des, yo creo que casi siempre vas a tardar un poquito en acabar con los enemigos, por lo menos más que si paradas por tu cuenta, ¿no? O lo que sea. Entonces, eso sí que es algo cierto, que ya por sí las partidas en esta expansión, por lo menos mientras estamos aprendiendo, suelen ser bastante más largas. Así que este personaje también un poco refuerza esa idea, supongo. Vale, pues, otro activable. Y eso es una pena, porque prefiero mucho, mucho más. El que tengo ahora mismo entre manos. Tiene muchísimo sentido, de hecho, que lo tenga para cuando no pueda recuperar, por ejemplo, mi cuerpo a tiempo, ¿no? Cosas como esa. Y si esto lo dejo ahí pendiente, pues antes teníamos una bomba, pero ahora ya podemos recogerlo cómodamente. No es algo que busque demasiado. De hecho, supongo que velocidad de disparo es menos práctico para este personaje, sigo aplicando, ya supongo que es un huesazo. Pero sí que es menos práctico, seguro, con otros personajes y otras situaciones, o la misma versión básica del mismo. Pero eso, poder sacar las moscas de golpe, cuando sea en momento oportuno, para protegernos de algún ataque enemigo, o cuando no vamos a poder ir a hastear nuestro cuerpo rápidamente, pues yo creo que va a ser clave. Vale, en lo positivo, menos mal que han hecho ese pequeño ajuste, porque si no se hubiera sido criminal. Y vemos que van un poco hacia mi cuerpo. Técnicamente el cuerpo atraviesa... Atravesa, no, perdón, quería decir, atrae específicamente. Ok, me llevan al enfrentamiento. Voy en teletransporte. Pero sí, atrae proyectiles, y supongo que lo mismo es aplicable, por lo tanto, por supuesto, a cosas como esa. Vale, ya está muy bien posicionado, yo creo. Eso sí, voy a provocarte para que pases y te golpee el mismo. Dale de nuevo. No es muy óptimo eso, pero bueno, algo es algo, ¿no? Técnicamente. Pero voy a agarrarte y lanzarte así de frente en su lugar. Y ya que esté, se acabó las moscas. Ah, pero se acaba de hecho el cuerpo, la animación representaba como el cuerpo agarra el frasco, pero vemos que no es por hacer, en plan, simplemente por presentación, sino que literalmente es él quien lo tiene. Y luego otro experimento que quería hacer es lo que hemos hecho de arrojar el cuerpo justo en el momento oportuno. Pero no parece que haya contrarrestado los proyectiles cuando está en el aire, me refiero. Eso es curioso. Igual es porque justo no ha entrado en contacto directo y certero con esa posición. Ah, por cierto, eso sí que no mola un pelo, ¿eh? Claro, hasta el momento siempre coloco las bombas teniendo en la mano, digamos, que el cuerpo, ¿no? Porque ha sido fuera de combate, pero veo que las pone técnicamente al cuerpo. Si el tío no me gusta nada, sinceramente no es nada muy grave ni mucho menos, pero te quita una posibilidad táctica de poner las bombas como elemento para detener a los enemigos y todo eso, te hace que sea un poco menos flexible el personaje al fin y al cabo. Y ponerlas con tu personaje, en este caso móvil, ¿no? Que sería el espectro. Tampoco es que esté muy roto ni mucho menos, dirías que es algo completamente básico, vamos. Así que me hubiera gustado que fuera desde luego con el cual las pusiera. Pero bueno, de momento no voy a recoger esa alhaja, yo creo. Tampoco es que te moleste mucho, pero voy a dejarla, yo creo. Pero tú tienes tu encanto, pero por cierto, a ver, lo estoy pensando. Si lanzo el cuerpo ahí, ¿se va a hacer el negocio? No lo sé. Pero bueno, a margen de ello lo que voy a decir es que está bien, velocidad de movimiento y de disparo cuando reciba esta año creo que es durante el piso, ¿no? Que se te mantiene para el mismo. Pero creo que voy a esperar un poco. Porque sí que es cierto, de momento en el lado angelical, en esta expansión hemos probado un poquito menos y de por sí no estaría mal, que teniendo en cuenta que voy a tener principalmente, no sé si puedo tener vida normal, a ver, lo pienso. Pero bueno, teniendo en el momento como tenemos vida especial principalmente, pues me gustaría, por supuesto, aprovechar a quedarme bastante sano la mayor parte del tiempo y más porque estamos aprendiendo cómo funciona el personaje y acostumbrarnos a su dinámica de juego. Así que me gustaría tener bastante margen de error, básicamente. También os digo que, por ejemplo, sacrificarme tampoco lo descartaría, pero más allá de esto hemos dejado este punto de sospecha aquí a la izquierda, que no es increíble, pero es de centillo y no está ahí la habitación secreta, aunque podría haberlo estado. A su vez, es un piso que se ha generado de forma un poco curiosa, visualmente me refiero, y por ese motivo no hay tantos lugares donde pudiera estar la habitación secreta precisamente. Una posición sería esta, que no es muy llamativa por sí y no está ahí. Y luego, de paso, podríamos buscar también, por supuesto, la muy, que podría estar ahí, podría estar aquí. Y ahí sí que se encuentra. Eso sí, el formato no nos sirve de nada, por desgracia. Y a su vez, como decíamos, la secreta normal podría estar por aquí, por ejemplo. Y sí que está ahí, en su interior. Vale, un formato bastante más agradable, definitivamente. Eso sí, tengo que tener cuidado con lo de que el personaje, digamos que en este caso, ¿no? Eso sí que me descoloca. No tiene mucho sentido, la verdad es que comprendo por qué lo hacen así, quieren que todo lo principal lo haga el esqueleto, pero como jugador no tiene nada de sentido y no es nada natural como ocurre, porque tu movimiento, ¿no? El del personaje es el que suele definir dónde va a aparecer, como decimos, esa bomba. Y me llevará algún bombazo, estoy segurísimo de ello en el futuro, solo derivado de ello. Es cuestión de acostumbrarnos como todo, pero sí que es completamente innecesario, ¿no? Ese matice de comportamiento, como decíamos. Pero bueno, en principio avanzaremos así y lo que decía, tengo que acostumbrarme a que también agarre los objetos, los recursos en general. Precisamente eso puede ser relevante en algunas habitaciones. Vale, dos cosas. Uno, para vosotros veo que esto no va a ser tan óptimo como me gustaría. Por sí, no sé por qué os ha hecho tan poco daño, sinceramente. Igual el golpe en sí mismo tampoco hace tanto ya como me iba a pensar en un principio. Puede ser perfectamente que sea el caso. Pero no voy a decir eso, que no sé lo que es esto. Y pone Corona del Diablo como un cliente especial, que no sé lo que implica realmente, sinceramente. Dispara un momentito para que lo recoja mi cuerpecito. O sea, el problema es que tú puedes disparar muchos proyectiles de un tiempo determinado. Me deja muy poco tiempo precisamente para recogerlo y lanzarlo. Porque no hay tiempo intermedio entre ataques, ¿no? Digamos, no hace pausa intermedia, eso me refiero. Debería poder pasar, lanzarlo ahí, más o menos, un golpecito. Tiki-taka, un poquito más por aquí, acabamos con el cuerpo. Bueno, en ese caso pasamos y pasa por esa posición, listo. Y ahora te lanzamos aquí. Bien, esa alhaja, la verdad es que sí que sabemos lo que es. Y no tengo muchas llaves ahora mismo, con lo cual, más vale pájaro humano que siento volando, supongo. Afecta la velocidad del proyectil y el lanzamiento del cuerpo, no lo sé. Pero por ahí tenemos una runa, resistencia, por supuesto, buenísima. Amnesia. Y, en principio, voy a suponer que efectos tipo Ipecaki y demás ni siquiera me podrían golpear suponiendo que los lance mi cuerpo porque es inmune técnicamente, con lo cual, mientras no los lance hacia mí, digamos que hacia mi espíritu, no debería haber problema, quiero pensar, no lo sé. Desde luego, hay bastante intriga al respecto y con el hecho de que los orbitales se los queda el cuerpecito, pues obviamente, un lanzamiento certero puede ser clave. Me da mucha pareja, eso sí, con algunos personajes especiales, cosas como limpiar, por ejemplo, cargadas y demás, porque es un proceso bastante más lento y lo malo, precisamente, es que como he dicho antes, también las moscas las saca en la forma esquelética, que es otra cosa que esperaba que lo hiciera la forma fantasmal para que tenga al menos una herramienta propia en ese sentido, pero no. Vale, pues con ello. De momento, eso está muy bien ahí, no me sirve demasiado y no sé si podrá tener, como decíamos antes, vida normal este personaje, es un enigma de momento, un dilema, una incógnita, pero mientras tanto, eso, he sacado las moscas porque ya hemos llegado al tope, así que tenía lo que más sentido en ese momento y eso se notó porque iría por el cuerpo físicamente mientras esté fuera de combate, puedo salir de habitación y ya está y me lo van a devolver, así que no es muy problemático. Me alegra que por lo menos me marcan ahí. El cuerpo está hacia allá, el jugador número uno, como si fuera el jugador y yo fuera, no sé, el número dos, por ejemplo, pero bueno, básicamente eso está claro que es de del multi, al fin y al cabo y si lo agarra al vuelo, al toque mi rey, no, espera un momentito, vale, sí que puedo salir sin recibir daño, eso es bueno, obviamente, sobra decirlo y la máscara sea un masoquista, pues espero que me venga bastante bien, en principio todo lo que sea así gratis y sea positivo o neutral, pues es por supuesto bienvenido, en este caso es un objeto bastante, bastante positivo hecho. Vale, de todas formas eso, no olvidemos que puedo arrojar el hueso, lo digo porque, por ejemplo, ahí sí que estaba perfectamente posicionado para después dispararlo hacia el objetivo y ya estaba. Vale, pues otra mosca, segundo ingrediente relacionado con las moscas, con lo cual acerca a una posible transformación que en este caso no va a tener mucho sentido porque precisamente para el personaje en formato normal sí que te sirve, obviamente, porque puedes volar con la forma esquelética y ya está, pero en esta transforma en cambio no tiene mucho sentido porque vuelas en todo momento con la que debe volar. Así, con eso en mente nos interesa menos pero por supuesto molesta, tampoco nos molestaría la parte de vuelo, la otra sí que sigue siendo por supuesto aprovechable a su vez. Veo que está insistiendo un poquito ahora mismo la pastillita de teletransporte, no me parece mal ni mucho menos, pero no insistas tanto y deja que también aparezcan otras. Con ello, supongo que ahora sí, podemos irnos al enfrentamiento y ver qué pasa por ahí y voy a suponer por aquí también tenemos cosas para explorar que probablemente cosas que causen efectos por contacto van a ser especialmente deseables, por ejemplo toque de midas podría ser muy bueno para sacar un montón de monedas de forma habitual y suponiendo que funcione correctamente con cero riesgo real. Eso sí, tengo que acostumbrarme a que el cuerpo también va a consumir recursos en el proceso. Ahí justo no porque tenemos esta laja pero supongo que si hubiera tenido por ejemplo pocas llaves y lo lanzas así pues podríamos liarla. Me imagino algún enfrentamiento por ejemplo contra enemigos que justo hay un cofre de por medio y gastas tu única llave que ibas a emplear en una habitación del tesoro o lo que fuera y por supuesto sería un drama. Va de momento rapidito ese lanzamiento inicial pero te voy a sacar las moscas porque estás a punto de dividirte y así te pego un palizón bueno antes de que me la puedas liar demasiado pero listo. Y listo ahora sí. Vale pues obviamente esto tiene su interés y este siempre te ofrece cosas de Satán pero la verdad es que me causa ciertas dudas cómo va a funcionar porque si lo va a lanzar el cuerpo no sé cómo lo voy a controlar. Obviamente pues su uso tiene pero no sé si es algo que ahora mismo yo quiera precisamente. Es decir tampoco tengo mucha alternativa pero bueno. Entonces supongo ese momento perfecto para hacer un experimento científico importante que es hacer así vale pues sí que lo utiliza de hecho el cuerpecito y eso es un poco raro porque quiere decir que qué pasa si te agarro que lo controlo yo no de hecho a ver lo mantengo pero en cuanto apunto una dirección lo tiro con lo cual no me sirve en ese aspecto vale hace que sea mucho menos práctico el objeto siendo este personaje todo hay que decirlo mucho mucho menos práctico otro experimento interesante obviamente sería así un poquito hacia la derecha estaba pero sí es suficiente vale perfecto en ese caso porque con una sobra podemos romper las tres oberas vale pues obviamente el megablaster es muy bueno pero como digo situacionalmente ya que para el personaje me funcionan quizá mejor las moscas aunque depende de otros factores como por ejemplo qué va a pasar en el futuro cercano cuando encontremos cosas en la tienda si va a estar por ejemplo mente de colmena u otras opciones como esa eso sí ya que tengo el megablaster igual luego me siento mal al respecto la verdad es que no es algo que digas wow que bien o sea es decir es un buen objeto obviamente es muy bueno como activable pero no es de mis favoritos en mucho menos es poderoso es impresionante sobre todo diría espectacular pero no necesariamente uno que me guste tanto prefiero los que son de uso más digamos que común que pueda estar activándonos con bastante frecuencia y este precisamente es todo lo contrario aunque siempre se podría reforzar quizá en el futuro su uso me refiero a nivel de que pueda activarlo más a menudo gracias a cosas que encontremos por ahí eso sí esta habitación precisamente es terrible para esta situación así que voy a hacer eso perfecto y ahora os golpeo un poquito ahí y voy a intentar pillar de por medio y así os atraigo hacia el cuerpecito listo esa es un poco la idea al fin y al cabo utilizarlo como parapeto o zona de paso y así lo estoy intentando emplear siempre que tengo la opción lo que pasa es que justo nos debajo antes de la velocidad de movimiento y se nota un montonazo sinceramente pero un montonazo además vale consumir o alejar está bien y ese ajusto pues no te va a molestar nunca déjame eso sí que haga las cosas por favor que te estás poniendo un muy nervioso personaje y lo que pasa y lo que pasa es una habitación y otra cuando te lanzo está bien en parte pero en parte pasan cosas incómodas también un lanzamiento ya te golpeo así eso es vale mientras cargo vale lo único no puedo mantener la carga me lo suponía obviamente pero quería por lo que estoy me gustaría cuando impacte se quede más al lado en lugar de ser tan propenso a pasar de largo obviamente es inevitable pero pero bueno en lo positivo justo esa mosca que tenemos ahora mismo habitualmente tiene un uso decente pero no suele ser tampoco muy allá es decir muy muy específico y situacional su uso pero justo ahora encaja mucho mejor porque como va a perseguir al cuerpo cuando yo he lanzado va desde mi personaje controlable fantasmal hasta el cuerpo pasando por medio por parte de los enemigos en muchos casos con lo cual tiene bastante uso yo creo en comparación a lo habitual que está bien sin más vale pues vamos a abrir por aquí y una cartita del emperador y una carta perdón quería decir joder como ando una pastilla específicamente que no conocíamos vale me ha reducido la vida pero nada grave desde luego y cobramos entonces el efecto de de ese corazón dorado y ahora entramos por aquí y hombre justo tú tendrías bastante aplicación situacional para cargar el megablass aunque no sea en esta versión sino cargarías al completo igual no son precisamente géneros al respecto y si me he acercado a pesar de que el cuerpo ya estaba ahí para entrar por una bomba no os voy a mentir por lo que como digo acostumbrarse a esa dinámica pero bueno en un caso hipotético sí que podríamos básicamente intentar sacar partido al enchufe en conjunto con el megablass aunque para ser sincero no sé si merecería la pena en muchas situaciones es decir sí vas a hacer buen daño pero también estás perdiendo al fin y al cabo como mínimo dos corazones a menos que tengas elementos que te den una reducción al recibo que en ese caso por supuesto sí que te merece la pena a menos de como muchas otras cosas le hayan capado por ejemplo lo que ya no funcione por ejemplo la hostia sagrada vamos a decir y con ello simplemente te cause básicamente el mismo daño no funcione en conjunto con ello me refiero vale pues tú tienes tu uso pero estoy pensando que técnicamente ya me tengo una pastillera que tiene un efecto ligeramente negativo pero eso no se cuenta como tal aún así voy a recoger vale pues sí definitivamente me ha aumentado el daño y esto es porque es un objeto bastante extraño y es que te dice que hay más pastillas malas o algo así pero técnicamente lo que hace aparte de que probablemente sí igual son más comunes es que cuando tomas una pastilla si hay un efecto negativo que afecta tus atributos a cambio por ejemplo imaginemos que me tomo la velocidad de movimiento reducida pues a cambio me da un aumento de daño lo cual está muy bien si es una de las que tiene un efecto más o menos neutral que no tiene que ver por lo menos con con tus atributos te da un corazón de arma directamente y también tiene en cuenta las que te has tomado previamente que ha sido lo que ha ocurrido y por eso me ha subido bastante el daño aunque bueno me ha subido mucho el daño pero no sé realmente luego el cálculo que hace con los impactos y demás el personaje en sí mismo vale así que el lanzamiento gastralla como era para ver quería hacer un poco el mini experimento ese y luego la otra cuestión como experimento también científico importante es yo te dejo aquí y cuando hago así vale técnicamente sí que aún así estaba desconfiando pero sí que es hacia el cuerpo eso sí que hace mejor esa carta no es mala nunca más o menos que estés básicamente solo en la habitación pero especialmente bajo esas condiciones es mucho mejor definitivamente vamos a mirar por allá abajo y tenemos una cama limpia así que eso va a ser de ese luego interesante cuando tenemos solo vida especial te puedo lanzar ahí así técnicamente parece casi que sí pero a la vez como que no puedo alcanzarlo hay algo que se me escapa en esta habitación tipo secreto ¿ha seguido secreto o algo? porque yo creo otra forma las únicas opciones son tipo como saltar y demás o llevarte una caja de mudanzas o algo como eso ese efecto más justo me mola bastante estaba pensando que podría haber un camino invisible por eso estoy mirando así un poco de forma extraña eso está muy cerca no me engañes a mí visualmente estamos entrando en contacto de sobra ahí de sobra de sobra vale pues dejad que pase por la tienda por si acaso porque piedra suerte estaría bien también de hecho sería curioso porque piedra suerte en esta versión además de los efectos que ya ofrecía en su momento también hace que las pastillas sean positivas aunque no te las identifica entonces me pregunto cómo funcionará en conjunto con el doctorado falso básicamente es bastante inteligente ese factor definitivamente no recojas la pelita que ahora mismo lo necesitamos eso me ha encantado lo lanzo rebota golpeando a los enemigos con la explosión y volviendo a mis manos básicamente a mis brazos vale pues tenemos el megablast disponible y luego aparte tenemos vida bastante y hemos mirado ya la tienda antes por cierto que estaba pensando en ello pero efectivamente nos ha pasado antes y hemos dejado por ahí una pastillita ahí dentro la habitación de la maldición pero poco más que eso yo creo podemos ir al tema y luego decidir lo demás dicho esto para ti debería ser un personaje decente porque te puedo dejar bastante bien plantado junto al objetivo el único problema va a ser precisamente ahora esquivar esto vale pues efectivamente me lo he llevado porque justo sí que es cierto que había pensado en un aspecto de cómo va a funcionar pero lo cierto es que en parte debería hacerlo opuesto a lo que he hecho mi argumento ese que estaba diciendo de que claro te dejo ahí pero luego las esferas van a venir a por mí y no puedo golpear a las mismas mientras que tú deberías atraer en serio no he recibido daño en tres pisos creo que la raja esta es eso exactamente cuando no lo recibes en tres pisos me extraña que no hayamos recibido claro sí que es cierto que el personaje si te acostumbras tampoco es muy complicado que vayas esquivando el daño supongo pero me se me ha cerrado desde luego vale con ello te voy a tirar un poquito así y voy a hacer así y más importante bombita ahí así mismito eso sí puedes agarrar el objeto mientras estás en ese formato pero en cuanto se te acabe supongo que sí lo iba a activar durante el jefe pero bueno realmente en parte quería reservarlo por si acaso y porque quería aprender cómo funciona el jefe con este personaje también pero así está el tema no sé si nos enfrentaremos a Megasodan no prometo nada puede ser que sí puede ser que no de momento me gustaría quedarme si es posible con lo otro que tenemos ahí pero a la vez también es cierto que definitivamente no estaría nada mal tener 10 de suerte eso sí estoy seguro que si lo recojo acto seguido en plan en el siguiente piso además llegar me llevará un impacto lo que sea no siquiera en plan pesimista sino más en plan la ley de Murphy si algo puede salir mal así será básicamente que no necesariamente como os gusta aclarar es literalmente eso la ley de Murphy pero bueno es la aplicación que será la cultura popular y con ello pues definitivamente justo al mismo momento pues seguro que recibimos ese impacto inicial dicho esto lo de ahí abajo vemos que no es elegir uno de los dos te podrías llevar ambos en un caso hipoético con lo cual está muy bien pero por desgracia como digo pues yo creo que rara vez vas a poder recoger otro menos que se me escapa algún detalle o simplemente que efectivamente tenga que ser como saltar o cosas como esa porque volar ya vemos que no funciona igual el como saltar tampoco lo estoy argumentando solo por la perspectiva y demás pero no tiene por qué ser el caso entonces caos tiene su encanto pero me pregunto si ahora mismo os hago que ira o no la verdad es que de momento no está yendo mal la cosa ni lo que estamos encontrando tampoco muy bien pero no está yendo mal así que creo que no voy a recoger la verdad es que no sé cómo habrán cambiado tampoco ese objeto para esta versión pues se le han cambiado bueno venga va te voy a recoger por un motivo y es que si bien me gusta mucho lo de encontrar planetarios potencialmente y por lo tanto me interesa lo otro a largo plazo no planeo limpiar todos los pisos precisamente digamos que al 100% y mucho menos y aparte si por el camino encontramos prontito algunos recursos extra pues al final siempre es muy sencillo que tenga un impacto grande en el desarrollo de la partida básicamente que comienzas con buen pie por supuesto puede afectar mucho más al futuro de la partida que encontrarte un planetario o no que los objetos del planetario parecen ser bastante interesantes en general pero también pues un poco irregulares supongo y no sabes cuál te vas a encontrar entonces con eso en mente voy a seguir este argumento dicho esto en cuanto me haya un impacto como digo lo perdemos y ya está lo ideal hubiera sido poder consumir lo otro y luego quedarme con esto porque esto aunque lo consumas supongo que lo perderás igualmente y ya está mientras que lo otro sí que me lo quedaría perfectamente cuidado y tomar la pillar justo ahí no fuego cruzado vale déjame posicione que tengo que recuperar mi cuerpo ahí tenemos un impacto cuidado con el proyectil ese ahora pillo los dos y esperamos un segundito y os pillo a los dos y con ello pues una pena que no puedo hacer yo ahí nada por contacto al menos cuando recojo el cuerpo siglos orbitales se pone a mi alrededor que eso es lógico mateme si pues ok ahí lo dejamos tirado no voy a llevarme una visión al bolsillo no hemos encontrado curiosamente y no sé si ha sido coincidencia o simplemente lo está haciendo el juego ningún aumento de vida o aumento normal que yo me haya fijado por lo menos lo digo porque sí que sé que hay algunas reglas nuevas para algunos personajes vale directamente ahí es que tenía que ir a por el cuervo poco más podía hacer en esa situación por llevarme técnicamente quedado en la esquina esperando indefinidamente pero sería lo más aburrido de verdad del mundo y me refiero pues esperar hasta que algún enemigo se acercara suficiente para pillarle con el hueso arrojado pero como digo sería muy aburrido así que simplemente he ido al tema y ya está y con ello paga las consecuencias pero al menos seguimos avanzando en ese sentido no, no te voy a pillar ahí bien así que te voy a recuperar y con ello ahí te lanzo y cuidadito y ahí te lanzo ah, que mal ha quedado pero bueno una vez perdemos el corazón y cuando ya hacemos el efecto y ya está no pasa nada y entramos por aquí a ver que se cuece pues precisamente lo que puede ser potencialmente muy muy importante e interesante así que ya veremos pero lo que decía que sí que se supone que con algunos personajes va a ser una regla especial ya lo veremos en el futuro de que te salgan solo ostras tú en un momento madre mía ha sido tomar el objeto ese y uno detrás de otro no tiene que ver simplemente es porque es un piso más avanzado y fuego cruza y demás y tenía que pasar pero me hace mucha gracia porque más digamos que exactamente lo mencionado no podía ser la situación para ser justo cuando hay habitaciones así amplias y enemigos que te pueden atacar con patrones de fuego bastante cerrados es lo peor que nos puede ocurrir en este personaje en esta situación por el 0,94 velocidad de movimiento si tuviera por ejemplo uno con algo sería muy diferente pero es que ir a por el cuerpo me pone muchísimo en riesgo de eso se trata el personaje pero me refiero que estoy un poquito mala fortuna con esa reducción que hemos tenido en su momento y encima pues lo hemos conseguido en un aumento con lo cual se nota un montonazo por ese motivo así que una pena pero así es la cosa dicho esto tenemos aunque sea pues eso un nivel de vida bastante bueno al final no he dormido en la cama quería haberlo hecho pero entre una cosa y otra al final se me ha pasado pero tampoco tenía mucho digamos de diferencia de vida como para aprovecharla mi plan por eso lo he hecho en ese orden era ir a mirar que pasaba con la habitación especial después del jefe por si podía negociar con esta y luego dormir en la cama pero bueno en principio como digo tampoco es tanto lo que nos hemos dejado pero definitivamente ha sido algo que se me ha pesado aunque planeaba hacerlo inicialmente deja que ponga la bomba por ahí y con ello pues sacamos beneficio y esa es otra cosa también que precisamente las tiendas tampoco están muy allá están decentillas pero eso ni fun ni fan realmente a nivel de importancia en la partida y justo pues me tiene que salir el bolso cuando precisamente hace un momento he estado ahí con la posibilidad de tener cosas mejores y no lo he aprovechado porque la situación pues no me lo permitía básicamente llevarme ambas cosas y si estas arañas hacen daño así que básicamente tengo dos opciones y no las voy a hacer esperar lógicamente si no podrías quedarte de forma indefinida si juegas por tu cuenta pero obviamente pues estaría un poco feo en este caso en este contexto así que así será la cosa hombre si hubiera empujado hacia arriba así igual a ver a ver a ver a ver a ver sí 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 todavía me ha llegado todavía me ha llegado vale pues sí que puede salir entonces ahora el experimento es ah no puede tener vale vida normal me suponía porque el personaje por defecto en esta forma el fantasma no puede pero definitivamente me agrada haber resuelto ese enigma de todas formas si hubiera sido propenso a cambiarlo con la habitación del lado por allí soy consciente de ello lo mismo podría decir del bolso pero la verdad es que como digo no es que sea una mala opción y habiendo encontrado como se encontró un paradajas decente pues alguna más decente también me gustaría encontrar y la alternativa pues podría ser alguna activa por ejemplo me interese mucho menos eso sí me gustaría si es posible conseguir mente de colmena porque debería ser transformación y a la vez pues el efecto propio del objeto que hará que de vez en cuando tenga algunas moscas aunque no tenga ya el frasco que además serán reforzadas con lo cual debería ser especialmente bueno para nuestra situación dicho esto ¿cuál es el tesoro por ahí? pues tú creo que harás disparadas proyectiles aleatoriamente en varias direcciones o algo así es decir aparte del proyectil inicial golpearse en otras direcciones en ocasiones en este caso he visto por un momento que así ha sido con lo cual está bien la verdad es que para esta versión este personaje diría que incluso es muy bueno por defecto no creo que sea necesariamente malo pero sí que a veces no quieres tener por ejemplo múltiples proyectiles que vayan en direcciones aleatorias que no tienes controladas pero específicamente como vamos a estar golpeando con ese cuerpo y va a estar golpeando con el hueso en varias direcciones creo que puede ser especialmente deseable así que me parece muy bien la única pena es precisamente no haber aprovechado entonces el tema del dado pero aún tenemos por ahí alguna posibilidad y no no puede estar en la habitación secreta parecía un punto medio llamativo pero definitivamente no puede estar ahí pero la otra posibilidad por supuesto era esta de aquí y con ello oye pues tenemos así de primeras una cantidad de vida increíble bueno tampoco increíble pero muy buena ¿no? un par de corazoncitos esta la verdad es que genial ¿me vais a permitir que hagas una esquiva y ahora contraataque desde esta posición? pues aparentemente sí un poquito justito pero sí ya yo os golpeo eso 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 así es así es como tiene que ser el tema un experimento científico eso sí ahora no voy a hacerlo justo pero pero iba a ser si arrojo el hueso si lanzo múltiples y eso no lo sé pero aquí voy a cargar un poquito justo no ha ocurrido el efecto tiene que ser aleatorio simplemente a veces ocurre y a veces no entonces no me sirve como experimento si no sé cuando va a ocurrir pero yo creo que probablemente no pero no lo sabemos lo que sí que espero es que la runa esta resistencia por ejemplo se nos aplique tanto a la forma esquelética como a mí no solo a al cuerpecito esquelético sería un poco ridículo teniendo en cuenta que él técnicamente es inmune a todo la otra cuestión que debía haber probado es qué pasa si lanzo mi cuerpo inmune a lo que serían los pinchitos por ejemplo habitación de sacrificio mismamente y más porque tenemos una cantidad de vida ahora mismo que nos permitiría experimentar con ellos eso es lo que os digo de hecho vale pues obviamente teniendo el manto eso no cuenta pero viendo que he recibido daño y he perdido el manto le damos la manta para la habitación del jefe me ha servido en parte como experimento porque si él es inmune como debería ser y por lo tanto no debería va a ser sin impacto pues en teoría no debería haberme golpeado quiero pensar igual no sigue ese criterio igual sí que pierdes el manto pero en cambio no hace daño pero pero me da la sensación de que eso es obligatorio entonces con ello ha sido un mini experimento yo creo que decentemente válido dicho esto esto va a ser bastante incómodo precisamente habitaciones como estas se hacen más tediosas pero de eso se trata el personaje con lo cual la pechugaremos con ello y iremos a por el cuerpecito y ahí lo tienes y listo vale al menos serán pocos enemigos en total en la habitación y podría limpiar las cagadas bueno por si acaso voy a limpiar estas dos que están así agrupadas que no me cuesta mucho y podemos seguir avanzando recursos básicos que me sirven por supuesto ahora es que ahora mismo me sirve casi todo lo que encuentra a nivel de recursos más básicos me han teletransportado seamos conscientes de ello y el ojito va a hacer una de las suyas genial hombre así muy bien hecho abre eso por favor vale se va a liar un poquito pero nada especialmente grave espero pasamos por aquí oye pero aquí tienes que rebota un experimento importante wow super útil gracias vale si que salen múltiples eso es bueno saberlo pero pensaba por un momento igual no sería deseable de hecho no es malo lo que ha ocurrido es incluso bueno porque me imagino que tú lanzarás el cuerpo y este rebote por ahí y no sería para nada agradable en muchas situaciones pero aún así pues desde luego aparte por otro lado decepciona un poquitín que no afecte de alguna forma especial pero bueno para ser justos como digo no tendría tanto sentido sería incluso negativo déjame que te lo lance pero no muy agrupazo enemigos precisamente por último que quiero es lo que ocurre lo de antes y precisamente lo que ocurre sí efectivamente un experimento importante vale sí técnicamente aunque visualmente solo tiene el escudo el cuerpo lo tienen los dos personajes es bueno saberlo pues si no como digo sería ridículo si me digo el impacto pues como digo ahora mismo es el momento de experimentar y aprender que luego cuando estemos en zonas más avanzadas no quieres descubrir esas cosas por las malas pero por ahora sin duda es el mayor problema cuando se queda en una posición como esa que si al menos pudieras elegir donde cae digamos con un cursor o algo tipo por ejemplo epifetos que sacas como una especie de mirilla láser que apunta a una posición que cae el misil algo como eso pues en ese caso sí que podría ser un poco más táctico lo coloca medio camino por ejemplo y a partir de ahí pues ataca a los enemigos o lo que sea pero como no es así sí que estás en general muy vulnerable a algunas situaciones en las cuales los enemigos sean muy numerosos y te puedan encerrar completamente entonces ahora mismo es nuestro punto débil a cambio cuando ocurra algo como esto está genial pero claro ya hemos visto antes que a veces pasa de largo el cuerpo entonces segundo experimento vale pues no se puede no se puede aprovechar para una ventaja notable que tendría personaje no, no es aprovechable y con ello sigo a jugar un poquito contigo y espero que me des por favor la recompensa final no seas así de huevón tío no seas así de huevón mira que lo tenías fácil eh monedas gratis baratitas 30 monedas si quieres literalmente con el pie de la suerte yo quería conseguir el el escatole y me haces esto no me hagáis eso tampoco hombre que acabo de entrar a la habitación literalmente estaba entrando encima me gasto una llave que bueno a mi se ha traído bastantes pero pero está feo eso está muy feo para ser justa ha sido culpa mía 100% lo de la el impacto inicial porque simplemente pues estaba mirando el minimapa en ese momento pero definitivamente pues me han pillado pero bien déjame que lance ahí y ahora ya está aquí nos recolocamos con la habitación estaría genial conseguir al compañero que convierte vida normal el corazón en este alma entre otros elementos en esta versión porque no utilizo la vida normal y con la máscara del salmasonista por supuesto ya está obteniéndola con cierta frecuencia así que estaría muy bien mira pues utilizamos así y con ello tenemos información importante y no me olvido que dejo la runa por allá es intencionado porque así utilizo si hace falta el pisodón por ejemplo aquí pues venga un pisodón así mismito pero más importante espero que la tienda sea una decente no digo increíble decente lo más importante es que no esté ni codicia ni supercodicia porque tenemos dinerito queremos gastarlo en algo y estaría bien poder comprar algo útil pues sí pero a la vez no es decir caja de mudanza ahora justo es un poco casi ya se me había pasado otra vez no se puede ter lanzado siquiera porque para pagar lo que es pero poco más que eso y veo que efectivamente puedes comprar también no me importa voy a comprar igualmente pero cuidado con eso en el futuro hay que acostumbrarse también a esa dinámica vale pues no he dicho nada porque voy a decir que antes hemos pedido caja de mudanzas y no ha aparecido nada más que ya un poco tarde pero precisamente esto cambia un poquito la situación directamente por ejemplo podría traer la propia caja básicamente intercambiándola por el mega blast me llevo el mega blast para adentro luego dejo la caja de mudanzas me llevo el mega blast y así nos quedamos en una buena situación a su vez hemos dejado por ahí un par de asuntos incluyendo un mini jefe y con ello pues hay varias posibilidades más o menos y otra máquina una sangre no nos interesa sinceramente mucho con este personaje pero una pastilla como experimento sí vale pues es un efecto negativo pero técnicamente también positivo y con ello pues me ha dado también el daño de hecho creo que Wala hasta hacía también eso en el sentido de además de que cuando te tomas una con efecto negativo de otros atributos también te da el daño igual te da a veces un atributo de esta pero no lo quiero yo creo que ha sido simplemente eso que me ha cambiado suerte por rango por ser tratamiento experimental y luego me ha dado el daño extra por lo otro ese ha sido un poco el cálculo eso sí esta es la camina perfecta para compensar un poquito lo de antes no increíble pero bastante bien desde luego y déjame por favor que estaba haciendo yo esto tal que así compramos dejamos intercambiamos me marcho un momentito regresaré a continuación pero no sin antes ir a revisar por ahí otros elementos pendientes y me estaba planteando muy seriamente si gastar esta runa para donar sangre porque son 20 segundos en esta versión del juego y si me da recompensa final el aumento de vida y velocidad de movimiento me vendría muy muy bien por la velocidad de movimiento obviamente entonces sería algo bastante deseable el problema es que no tiene por qué darme la recompensa y el dinero tampoco se me sirva de tanto por eso tampoco estaba haciendo uso madre mía como estáis de repente madre mía el amor hermoso para ser pin estás a tope en este caso estáis que son múltiples pero al menos no se quedaría a buen recaudo una buena posición y hemos podido destrozar la vida mmm tío que estaba ya hecha la habitación que fallo más tonto pero sí esta versión de pin la verdad es que no me suena mucho es algo que además inversión triple por supuesto complica mucho más la situación pero bueno lo que decía si no podría haber tomado las dos máquinas de honor sangre ponerlas juntitas utilizar esto y gracias a ello quizá conseguirlo mencionado aunque ahora mismo tengo un nuevo deseo el virusito por favor dámelo vale seamos colegas tú y yo me das el virus yo me lo aplico ostras cuidado eso es justo lo que no debo hacer no esperaba que fuera así tan disparado de todas formas pero bueno desde luego ha sido un impulso que le hemos pegado para que nos intente alcanzar básicamente no quiere pasar mucho a través de la posición de el cuerpecillo esquelético esto nos da igual así que técnicamente es positivo todo hay que decirlo la verdad es que me gusta bastante lo de las pastillas negativas es un efecto que me gusta bastante de los nuevos en la superficie por la descripción cuando lo veas al principio puede parecer bastante bastante malo pero en cuanto veas un poquito como funciona verdaderamente la cosa cambia radicalmente pasa a ser mucho más interesante vale pues con ello me voy a guardar la runa como digo era una opción pero voy a reservarla supongo y me voy a conformar con 101 y vamos a cambiar esto con moneditas está bien pero no quiero eso carta en blanco te puedo intercambiar eso sí carta en blanco ya no funciona con runas por si bien estaba pensando que la utilice ahora en la habitación correspondiente y luego regresa y todo eso no quiero eso aunque técnicamente con lo que son a veces los desarrolladores no me extrañaría que esto justo sí que se te aplique a la forma fantasmal pero si es al cuerpo es que le digo como debería ser como todo lo demás sí que técnicamente sería positivo un poquito soso aunque me sirve en parte pero no muy allá tú tienes tu uso para eso no te busco y menos para este personaje justo explota la bolsa la cabeza si me hubiera servido pero bueno estos son creo dos puntitos de suerte y lo de sientes protegido que yo creo que no hace nada simplemente será como elemento ambientación probablemente pero no creo que sea más impacto que ese podría haber sido mucho mejor sinceramente pero bueno me conformaré tal que así y nos iremos de esta forma al enfrentamiento porque lo de regresar al piso nos da igual en esta ocasión me hace un desarrollo más o menos normal de la partida lo único no todo lo demás está bien así que así mismo hola mamá ¿cómo estás? voy a lanzarte esto y hacerte así la verdad es que mola porque el efecto de Rayaco parece como lo está avanzando más rápido ¿no? algo así igual es que le han cambiado la animación puede ser en general para esta versión pero me parece como más fluida la animación a eso me refiero vale hasta ahí y ahora déjame que recoja esto por ahí y a su vez pasamos por acá ok esto está bastante bien eso sí yo me planteo muy seriamente cómo va a afectar a este personaje si es que afecta de algún modo notable porque técnicamente cambios atributos pues hasta cierto punto sí pero lo ideal sería que el cuerpo saque a su alrededor un aura porque sería lo lógico ya que técnicamente es como un proyectil en cierta forma lo que estás lanzando pero no sé si van a ser tan generosos con nosotros o no ya ni por generosidad sino porque sea interesante y veo que efectivamente no y cuando lo arrojas el huesito tampoco vaya ponzoña tiene que tener alguna cosilla más igual que no estamos percibiendo pero de otra forma sería una decepción tremenda sinceramente una decepción tremenda hacer un objeto que es de por sí un poco inusual aunque bueno esta versión supongo que han cambiado una cosa antiguamente los objetos tenían como un nivel de bueno un nivel había dos niveles literalmente de rareza normales y los especiales tan simple como eso siendo los especiales menos probables en su aparición aunque a veces como precisamente eran parte de un conjunto de objetos que no tenía tantos en total pues tampoco eran tan raros por ejemplo el cuchillo mamá y brainstorm no es que salieran a tope pero sí que salían de vez en cuando con cierta frecuencia porque Saddam tampoco tenía tantos para ofrecerte diferentes y por eliminación pues con frecuencia acaban apareciendo entonces esos eran por ejemplo dos de los especiales pero creo que ahora no funciona así creo que ahora tienen otro nivel de configuración no sé muy bien cómo funciona creo que igual es tipo niveles de calidades o algo así no estoy muy seguro y como 5 números o del 0 al 5 o algo así no estoy puesto al tanto por ahora porque es algo bastante técnico pero definitivamente creo que es algo así entonces técnicamente ya supongo que no hay objetos que sean especiales como tal pero sí que siguen ese otro criterio que no creo que tenga que ver necesariamente con su aparición sino más con otros cálculos y mecánicas del juego pero no lo sé con certeza ya que como digo es algo que de aumento es bastante nuevo eso sí como era de prever tenemos que ser extremadamente cautos en estos pisos ya más avanzados ya antes también pero ahora con más motivo a lanzar el cuerpecito por donde se queda supongo hasta cierto punto ya no solo atacar a los enemigos sino intentar dejarlo cerca de nosotros disparando contra un muro o lo que fuera por ejemplo para así dejar una posición un poquito más decente a nivel de seguridad yo sí puedo hacer así y tú eres teletransporte y a su vez recuperarse por favor pero también lanzamos por aquí bombardeamos con ello salimos un momentito dejamos que explote la verdad es que por un par de monedas no deberían andar aquí perdiendo el tiempo pero no sabemos lo que había por supuesto pero ya ha sido algo sin duda muy útil nunca se sabe eso sí esto va a ser un tanto problemático ahora mismo dispara por favor ya para que yo recupere mi cuerpo aún así veo que ni siquiera tienes necesariamente un tiempo de reutilización del ataque es decir podéis parar y acto seguido casi os voy a disparar igual un pequeño tiempo intermedio mínimo que eso quería aprovechar precisamente pero poco más que eso los ojos veo que van a ser efectivamente terribles para este personaje está claro pero terribles terribles que asco de vida pensaba que estaba muerto por estar al lado tío lo extraño realmente es que no haya muerto precisamente por el hecho de que estaba casi en contacto con el cuerpecito y esta además estaba con los elementos orbitales y demás lo que no me gusta nada y no tiene ningún sentido es que no puedas ver el escudo en tu personaje fantasmal porque ambos lo tienen cuando uno lo tiene ambos lo tienen pero visualmente ya hemos visto que no se representa y eso tiene que ser un bug porque como decisión creativa me extrañaría mucho realmente no tiene mucho sentido porque no estás dando al jugador la información que debería tener en ese aspecto a nivel de seguridad eso sí un poco raro precisamente me haría por ese motivo porque debía venir hacia mí pero ha decidido ir hacia el cuerpo no sé si por lo de como decíamos en su momento atracción de proyectiles pero se teñe no es un proyectil por eso me ha extrañado madre mía basta que no son criaturas para nada difíciles pero tener que ir a por el cuerpo cambia completamente el enfoque me estoy llevando en un momentito con lo bien que hemos empezado bastantes palos así que concentrémonos y intentemos que no haya tanto riesgo que es mucho decir obviamente siempre intentas evitar riesgo pero pero sobre todo por ejemplo ese enfrentamiento era un poquito innecesario solo lo he hecho porque íbamos decentes de vida y ahora ya no tanto así que supongo en ese sentido pues cambio un poco el enfoque y ya está dicho esto aprovechemos la ocasión para recuperar un poquito más de vida no perdas tu cabeza suena un poco especialmente apropiado que rico está eso y que mal me viene ahora mismo bueno técnicamente no tan tan mal porque hay que pensar que vamos a ir a un jefe que no va a ser todavía feto y tenemos que hemos conseguido justo ahí en el último momento más opciones con lo cual vamos a ofrecer un par de objetos así que técnicamente podría aprovechar ese aspecto desde luego que sí otra laja que no está mal y lo que es más importante muchas cosas que podría aportar a esa habitación y dejarlas tiradas en el suelo antes de tomar decisiones y todo eso vale con ello venga bueno pues una especialmente grave a nivel negativo y con ello hacemos así y luego como digo tomamos la decisión seguramente pero por ahora aquí esta esquinita y aquí oh no me he dado cuenta exactamente todo lo que ocurre pero ok eso sí cuidadito porque quiero ahora que pasemos para adentro uh uh cuidado 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 cuidadito cuidadito y aquí hay aquí hay cosas ricas vale para empezar tú en esta versión yo creo que como ya tengo los dos fragmentos no debería soltar nada luego por supuesto tenemos aquí vamos flipante lo que hay porque tampoco para flipar pero bastante bueno porque medio corazón solo con cada impacto en este tramo es increíble un impacto gratis en cavitación muy bueno también este es inactivable técnicamente así que también tenía su uso aunque menos ahora y el halo también está bien me gusta llevármelo todo pero la verdadera decisión está entre la hostia sagrada y el manto sagrado pensándolo fríamente dependiendo cuál va a ser tu objetivo te puede interesar más la hostia sagrada que el manto sagrado porque básicamente si te das por ejemplo a megasatán por esa gracia bastantes impactos o por los varios con este personaje me refiero así que esto va a servirte mucho más pero para ir limpiando habitaciones técnicamente sería esto otro así que creo que voy a optar por ello básicamente pero vamos que en ambos casos tendría mucho sentido y sí vale transformación muy bonita pero me hace gracia porque está el cuerpo técnicamente volando y lo estamos sujetando es casi como nos lleva volando él a nosotros pero no sirve absolutamente de nada por lo que veo así que sí queda muy bonito las alas las estás utilizando un montonazo flipas flipas vale pues así mismo directamente iba a bombardarte pero no hace falta y luego otra cuestión también importante es que era la ocasión perfecta para cambiar pero justo necesito más velocidad de movimiento hemos estado toda la partida pensando en ello y hasta cierto punto necesitándolo dicho esto la verdad es que no me encanta porque verdaderamente quiero irme con la runa como es lógico pero al menos sí que puedes hacerme dos cosillas cuando digo dos un par de ellas más en general es un uso terrible para esto pero como digo me tengo que marchar así que tampoco tengo muchas más otras opciones así que yo creo que voy a hacerlo así y espero que sea algún cofrecito como digo me duele el alma y todo gastar así una un fragmento así de dado pero en este caso es lo que más lógica tendría yo creo me encantaría por llevarme ambas cosas y ya está pero así debería ser vale pues con ello vayámonos al siguiente piso útero y con ello no te quedes ahí diría es curioso que cuando bajas al siguiente piso técnicamente no tienes a personaje digamos que en este caso esquelético agarrado no tienes el cuerpo en tus brazos mientras que a pasar habitación habitación sí no sé por qué ese matiz pero así es esto va a estar bien pero como ya hemos dicho anteriormente no tanto necesariamente a ver una cosa me vale perfectamente si te golpeo no haces negocios vale más que nada para las moscas no hay otra cosa que si no no puedo defenderme bien pero bueno si queremos ir escatole por favor ese medio corazón está bastante bien también y me gustaría negociar con el niño demoníaco para mí eso es un momento bastante malo para ello así que dejémoslo estar sí, sí bombita bombita eso, eso eso me tiene que ser vale y transformación debería ser efectivamente en el señor de las moscas con lo cual otra forma de vuelo que va a aprovechar un montonazo esa forma esquelética puedes acercarte un poco por favor sería un detallazo que te acerques un poquito ahí más o menos ahí mismo y ahí mismo venga, perfecto es comprensible que no se mueva lo digo simplemente por bromear un poco pero por confusión al personaje eso más lógico que no aproveches la forma de vuelo estaría bien si que sea un detalle eso sí que te diera un poco más de velocidad de movimiento a cambio ya que no vas a aprovechar el vuelo y tu personaje ya vuela y va a ser algo por lo tanto inútil en muchos objetos pues para compensar un poquitín 0,10 por ejemplo va así en plan decentillo pero sin que esté muy roto estaría bastante bien pero bueno en el caso de la ciudad de las moscas notaba otro efecto que vamos a aprovechar espero y en el caso de serafín por lo cual una cosa por otra me gustaría negociar contigo pero a mí se va a estar un poquito complicado lo que sí que puedo hacer es algo que podríamos acostumbraros a ello es si quiero aprovechar lo de las bombas de culo en lugar de lanzar al cuerpo y luego ponerlas podría entrar a la habitación decidir ponerlas y después lanzarlo porque en ese caso sí que la voy a poner donde está mi personaje ya que estamos juntos los dos y luego ya pues simplemente lo lanzas y listo cuidadito que ese rebote sea un poco raro precisamente por el foso que era mi temor pero por lo demás aquí estoy perfectamente vale tú tienes algo para mí nada muy importante no olvidemos que tengo un manto sagrado pero por supuesto preferiría no depender de él mismo demasiado aunque he entrado en contacto directo con el cuerpo de la criatura por momento cuando he entrado en contacto me da la sensación casi de que visualmente en cuanto a mi personaje me refiero como que parecía no estar afectado digo que raro si yo creo que hacía año por contacto y si lo que pasa que se representa en el otro cuerpo digamos simplemente y si eso había que recogerlo no hay ninguna duda de hecho va a ser interesante porque supongo que también perseguirá precisamente eso es a la forma esquelética así que sí que va a ser más práctico lo que uno pensaría y de hecho todo lo que aumente tu daño por contacto debería ser muy bueno y esto en la superficie te genera esa sombra que te va a perseguir pero cuando llega a causar cierto daño digamos que a sufrir quizá daños también él pues lo que hace es que yo pensaba que se moría y se convierte en gusanos pero la implicación es que tu personaje la absorbe y con ello creo que ganas más daño por contacto que es algo como muy sutil por eso es más complicado percibirlo entonces lo del gusano sí que ocurre que salen por ahí pero luego se mueren y se piran pero no pierdes permanentemente el efecto sino que más bien se transforma en ese pequeño cambio entonces al causar más daño por contacto suponiendo que se llega a destruir pues deberíamos ir ganando con este personaje quiero pensar pero no lo sé con certeza bueno pues es algo que no debería afectarme en ningún caso de forma negativa así que así mismo siempre lo he reservado y en un caso hipotético a después del enfrentamiento contra el jefe porque si me llevo daño en el mismo pues luego vuelvo y lo recojo y es un corazón de alma al fin y al cabo pero por lo demás yo creo que vamos a ir al tema directamente y ya veremos se me ha ido la pinza creo por un momento no sé por qué me había aparecido por un momento que había encontrado que raro la habitación del jefe se me había ido la pinza por un momento típico pedo cerebral pero es raro porque yo creo que es lo que había pasado en plan ah, está ahí la puerta luego vuelve a por ella pero bueno también es cierto que yo creo que ha sido más una cuestión de igual pensado voy a ir a por lo del negocio ese que quería hacerlo ahora que tenía más monedas y quizá dado por hecho ya lo del enfrentamiento siguiente y definitivamente no, no estaba ahí para nada vale si no fuera porque no hemos recogido al final la hostia sagrada pues sí que sacrificios pueden ser muy buenos con la misma no me olvido eso sí que también hemos mencionado algo y luego ha ocurrido en cierta forma no era la forma que teníamos en mente tampoco eh de hecho prefiero 100% el manto sagrado para esta situación de exploración me refiero porque lo último que quería es eso que por desgaste ya hemos perdido vida luego lo pongo a recuperar lo suficiente pero bueno lo que decía es que podríamos haber probado otra forma lo de si el enchufe como funcionaba antiguamente me sigue causando solo medio corazón de daño cuando tienes la hostia sagrada aún así aún así tampoco sé si el enchufe va a cargar al 100% el mega blast porque han hecho muchos cambios también a nivel de cargas y muchas veces no se cargan tanto así que tampoco me extraña que en lugar de darte por ejemplo pues las 12 cargas te des 6 o lo que sea aún así sería medio y medio para hacer la carga completa bajo esa lógica tampoco estaría mal pero sí definitivamente también es otro tipo de preocupación y otro experimento que hay que hacer por separado pero sí eso lo he tenido en cuenta lo que pasa es que prefiero como digo impactos gratis en cada habitación ahora mismo pero de otro modo que decíamos sacrificios también serían interesantes de hecho con el hecho que hemos negociado con los ángeles bastante o hemos entrado en sus habitaciones y también un poco de la mano hemos conseguido los dos trozos de llave y le ha estado genial conseguir la lata de la pluma para así después sacar objetos de ángeles a vencerles y eso supongo que incluiría según como lo hayan configurado en esta versión enfrentamientos en sacrificios pero bueno más allá de esto todo bastante bien va la cosa más que decente sí que precisamente justo Megasetan va a ser un enfrentamiento mucho más incómodo que todo lo demás en el camino precisamente porque al ir sacando esbirros no puedes permitirte dejar el cuerpo en una buena posición o atacar un poco y luego recogerlo o lo que sea así que eso va a ser bastante más problemático aún así la situación es decente y desde luego yo creo que sí que sería un momento apropiado para probar si podemos hacer ese desbloqueo también no necesariamente creo que sea una ocasión perfecta para ello estoy segurísimo que puedes venir con alguna sinergia que te invita muchísimo más a ello pero yo creo que es suficientemente decente yo creo que es inocentemente aún así no tenemos por qué decidirlo todavía lógicamente vamos a decidirlo después de hacer el resto del camino y con ello no ha salido nadie a saludarme así que puedes ir haciendo su como que así y luego los dos para arriba que si no tengo que esperar a que termine la animación ah de hecho se mantiene entre pisos eso sí que es curioso no tan aprovechable justo ahora pero con un personaje normal podría ser bastante bastante aprovechable eso es muy interesante es curioso porque a mí me suena que antes antiguamente por lo menos como que igual no podías meterte por la trampilla con el efecto activo en este caso no ha sido una trampilla soy consciente yo quizá por eso precisamente pero también por ahí no lo ha cambiado para que ahora sí que vaga lo de pasar por la trampilla en cualquier caso como digo para este personaje es un poquito menos útil que se mantenga porque va a costar más aprovecharlo pero con uno normal pues sí que podría llegar a sacarle yo creo bastante partido falta quizá no debería hacer enfrentamientos aquí así porque sí pero tenemos vida justo esperando fuera así que tampoco una situación terrible para ello de hecho esto justo tenemos ahí un poquito más de vida y a la vez pues una laja no sabemos cuál va a ser pero precisamente soy una ahora mismo así que no es un momento terrible eso sí no quería hacerlo al momento y justo precisamente no podía ser menos apropiado lo que he encontrado porque literalmente ya tengo ese efecto y precisamente pues no me sirve nada como ya lo he dicho antes por lo menos presuntamente si fuera persona un ejemplo normal obviamente sí pero en este formato no así me voy a quedar a hacer enfrentamiento ya que estoy ya que lo hemos comenzado lo terminaremos eso sí no seas tan evasiva ira oye ¿tú en serio en este piso? pues me voy a marchar por un motivo es que estabas tirando rayitos y no voy a poder estar bien posicionado al respecto y no quiero un golpe gratis así que te que te vayas a digamos que puntuar ¿no? te vayas a a conseguir aplicarme o colarme así que en su lugar me piro y listo me hace gracia porque acaba de decir literalmente que me voy a quedar pero lo importante en esta vida es ser adaptativo no tanto cabezón básicamente y desde luego adaptativo solo sé a medida posible o lo intento por menos así que con ello efectivamente rápidamente nos adaptamos a la situación que acaba de surgir nueva y ya está no pasa nada eso sí lo de la vida normal no aprovecharlo pues apenas un poquito cuando hemos encontrado tanta vida normal por el camino de por sí suele ser común pero especialmente en este caso lo hemos notado bastante por no poder aprovechar de ninguna forma y tener unas cuantas habitaciones tenían de hecho un montón de corazones de un modo u otro incluso habitaciones básicas en plan había una por ejemplo que tenía piedras con pinchos me acuerdo y varios corazones de vida normal que con un personaje básico hubiera estado genial pero por desgracia con esto como decíamos no nos servía demasiado continuamos así con la búsqueda de el punto de interés del piso que sería definitivamente el jefe y ya está aunque se hubiera mantenido en su momento la alhaja del planetario ese pues básicamente quizá te interesaría también en parte revisar el piso no sé hasta qué punto merece la pena a menos que vayas fatal por el interés de los objetos y todo eso pero si vas muy bien como para poder permitirte limpiar por limpiar ya va suficientemente bien para llegar al fin de la aventura generalmente o viceversa si va la cosa un poco mal no se quiere correr ese riesgo voy a tener que jugármela aquí no, no ha colado en ese caso cuidadito ahora te recupero y ahí sé que estás mucho mejor posición para acabar con ese capullín y ahora una bombita aquí listo no para abrir la puerta sino para apestarles un poco y si puede ser en vista hacia ahí señor ¿por qué me castigas? así funciona el personaje pero ¿por qué me castigas? estaba literalmente terminando el enfrentamiento lo más peligroso que habíamos hecho que era precisamente acabar con el que se iba a regenerar y volar hacia nosotros en diagonal de vez en cuando y va y se sale por la puerta el capullín del personaje que no era mi intención desde luego no había contado con ello pero claro al bombardear la puerta yo no estaba guardando la puerta estaba guardando al enemigo y ya está pero claro al hacer eso pues básicamente la puerta se abre y se traduce en que efectivamente en cuanto decida me gusta la idea que pasan al lado y tú le golpeas a por ese momento básicamente pero eso cuando decidiera empujarle al cuerpecito pues iba a pasar eso ¿puedes ir hacia ahí por favor? sí eso es no es suficiente bueno pues en ese caso diagonal te recojo ahora y con ello vamos a pasar por lo tanto aquí estás y aquí estás la verdad la verdad es que el lanzamiento aún no comprende un pequeño matiz y es qué tiene en cuenta o cómo decide si se va a quedar en contacto o el enemigo o va a seguir avanzando va a pasar de largo como me refiero porque me da la sensación de con cierta frecuencia golpea y se queda al lado que es lo ideal de hecho casi siempre y a veces en cambio pasa de largo y yo creo que la situación ha sido muy parecida en esos casos en plan le se golpea más o menos de lleno puede ser que si justo le golpeas de lleno 100% se queda al lado digamos que frene ahí mientras que igual si va un poquito hacia un lateral va a ser algo puede ser algo así pero sí no hay peor criatura para un cuerpecito como este que precisamente este tipo de criatura que cuando le intento golpear esté inmune y luego tengo que volver a reposicionar y más así que me piro y ya está vale ahí estamos en cambio a ti te lo puedo tirar en el camino tiki taka y como no llegas al final de tu destino lo puedes dar a vuelta así que que cambio de un mini jefe a otro definitivamente se notan los puntos débiles y fuertes del personaje ahí cuanto antes y eso sí esperamos para batear no machacamos porque precisamente no queremos que mueran demasiado rápido los proyectiles para no me la lien con el proyectil que vuelve hacia mí eso sí cuidadito no soltabais vale pensaba que criaturas múltiples cuando mueren pero no si le matas es cuando no las suelta es bueno saber ese pequeño matiz porque ahora sí no lo tenía claro para nada parece que me ha llevado el golpe la verdad es que no lo he percibido supongo que me ha golpeado con un huesito igual el proyectil no lo he percibido me ha dado justo puede ser perfectamente correcto y con igual si era el tema entonces te voy a golpear así y ahora quería parar un poco y veo que está bien pero no tanto en comparación con lo cual así mismito y déjame que pase no me dejan veis no te va a funcionar la mayoría de pisos como era de prever eso sí proyectiles que rebotan por cierto no he dicho pero efectivamente sí que se aplica al mega blast con lo cual técnicamente en ese aspecto sí lo aprovechamos todo hay que decirlo el efecto proyectiles que hace el objetivo creo que también debería de la parte me refiero de divinidad que eso sí que no he notado penas en el huesito arrojado curiosamente pero no sé bueno otra vida extra de otro personaje que no nos interesa ahora mismo tener esa vida extra y con ello pues simplemente que remedio recogeremos supongo tú sí que me servirías pero no sé cómo te vas a aplicar en este caso supongo que no mucho tú me sirves definitivamente y tú qué versión eres esta y ahora me la mejoro un poquito incluso pero de momento tampoco se nos interese demasiado vale vamos a avanzar yo creo simplemente en la medida lo posible con cuidadito eso sí con precisamente los lanzamientos de este lo que veo y que mola mucho es que ahora al pegar con el hueso estoy lanzando también huesitos no sé si es por pegar en general o porque es en ocasiones solo creo que tiene que entrar en contacto el impacto digamos para que funcione que salen trocitos de hueso y a eso sí que se le está plagando de divinidad con lo cual está funcionando genial esa sinergia específica eso sí en este piso ya nos olvidamos de poder abrir puertas así que aquí donde entremos hay que luchar sí o sí bombita para todos y ahora ya me arrimo a mi cuerpecito para poder así recuperarlo y lanzarlo de nuevo eso sí lo que sacáis se convierte en aliada mía ahí estáis perfectos 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 supongo que también podría hacer eso a veces pero claro en cuanto me acerco agarras el cuerpo bueno es que tenga la opción de elegir tendría que estar un poco fuera de su rango pero es lo que voy a decir provocarle para que intente caer más o menos cerca y así no tengo ni que recolocarlo pero bueno es algo muy situacional cuando podamos hacer eso venga va te vamos a recoger aunque como me suponía efectivamente otra cosa más que va precisamente hacia ese y no hacia mi otro cuerpecito me vais a encerrar un poquito sí fuego cruce me han alcanzado definitivamente tenía que ocurrir y esto es para ti y te recojo el momento y te lanzo para allá huesazos para todos y si me encargo por primera pestilencia mejor porque ahora ya puedo atacar un poquito hacia arriba no te mueras justo ahí y me da tiempo a pasar pero justísimo la verdad es que lo que más ha hecho en falta en toda la partida en todo momento ha sido definitivamente su velocidad de movimiento mucho 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 mira que es algo completamente básico y con frecuencia se consigue digamos que en cantidades decentes desde un tramo más o menos inicial casi no inicial inicial pero bueno en poco tiempo hay cosas que te dan por ejemplo 0.30 directamente de velocidad de movimiento pero en ese aspecto hemos estado un poquito más flojitos toda la partida y eso lo que diría que es imprescindible para el personaje definitivamente para cualquiera es útil pero para este muy muy decisivo a nivel de poder estar preparado para cualquier situación pero bueno lo positivo he dejado por ahí medio corazón bueno medio no uno completo quiero decir he dicho medio porque es medio y medio visualmente pero es uno completo al fin y al cabo para cualquier personaje solamente el tipo que te haga falta en ese momento me vale por ejemplo sobre si a ver que hace el otro capullín pues otro de lo mismo voy a poner esa movita entonces para que por lo menos hagamos algo porque ahora tengo que recuperar mi cuerpo ahí estamos y ahora a ver que decide hacer este porque eso es el problema es que fuera de pantalla decidiera lanzarme el rayo mientras estén los esbirros activos no te lo van a lanzar y eso es algo que no es una chorrada es algo que tenéis muy en cuenta porque precisamente si uno te saca esbirros no te los cargues encárgate del otro ahí lo he hecho por un momento porque podía en ese momento pero de otra forma déjalos vivir no te vais a parar y se puede estar digamos que ocultándose en ese momento y ese momento perfecto por lo tanto para que tú te puedas encargar solo de uno me la ha liado un poquito precisamente mi compañero empujar a bomba hacia mí tenía que apartarme y subir hacia arriba que era un riesgo mayor respecto al plan que yo tenía en mente entonces este juego así mismito me gusta mucho justo lo que hemos conseguido en el tramo final no pensaba que se iba a aplicar tan bien lo del hueso tiene mucho sentido a nivel temático lógicamente sería una auténtica pena que justo algo que es un hueso y que por lo tanto encajaría perfectamente con este personaje y que de hecho añadieron en su momento junto a él pues que justo no puedas aprovechar vale por un momento me asusto yo solito y no me puedo hacer ni ese proyección porque es de mi esbirro pero aún así me ha preocupado por un momento sinceramente ¿para qué nos vamos a engañar? y además esto ahora mismo nos da un poco igual porque justo lo que hemos consumido inicialmente era precisamente apertura de cofres dorados son gratuitas así que unas pocas cosas que llevo permanentemente y que voy a seguir aprovechando en ese aspecto me alegraría poder haber hecho un poquito más los orbitales porque claro el problema es que al golpear con el hueso enseguida alejas un poco al objetivo también por el hitbox le vas a empujar un poquito así que no se va a quedar dando tiempo justo quieto en la posición apropiada para que le golpees con ello y ya que estoy a por aquí en ambas posiciones y con esto pues vamos al tema te lanzo esto aquí y luchamos contra ti pero no quiero que te sientas muy mal triple interrogación el enfrentamiento real viene después tú eres el aperitivo principal en este caso el previo tengo de hecho dos impactos gratis aquí manto sagrado más la manta así que doble manta doble calor y doble protección y por ejemplo y ahora déjame no me la li... bueno puedo hacer una cosa déjame que salga por aquí un momentito que te veo venir si no juego capaz recojo el cuerpo y hubiera sido gracioso en parte tampoco hubiera sido para no me hubiera sentido mal pero hubiera sido gracioso que justo como sale el cofre ahí y el cuerpo ya está ahí entre en contacto con él y termine la partida directamente o incluso lo opuesto de cierta forma que te lleven a a delirium que no sé si voy a ir en esta ocasión sinceramente no sé si venimos con lo apropiado si que he hecho en falta para delirium alguna cosa más no tanto por complicación directa del propio jefe sino más porque eso es muy irregular en su comportamiento y es muy sencillo que te pueda pillar con alguna cosilla tipo por ejemplo pues con los teletransportes aleatorios y demás al fin y al cabo entonces aunque me has sacado esbirros que está feísimo porque no me has dado ni tiempo a comenzar el enfrentamiento y ya has invocado esbirros estos opcionales pues te voy a hacer esto y ahora me doy asistencia de poder recuperar esto de forma segura sí entonces sí así lo hacemos directamente y con ello con calmita eso es un poquito un poquito vale entonces tengo más o menos en mente cuando quiero usar el mega blast no es algo en plan asegurado ni mucho menos pero tengo más o menos un poco en mente cuando porque en estos momentos sería medio útil porque vas matando a los espiderros y todo eso se ha sido un poco feo porque me has ponido justo encima así funciona esa oleada pero a veces está feíto porque la mayoría de espagón y los otros encima te suelen dar un poquito de inmunidad temporal no inmunidad pero no sueles llevarte el impacto al momento pero aquí ha sido instantáneo 100% precisamente pero como lo que decía si bien podríamos aprovecharlo hay una oleada específica que es la que realmente quiero digamos que eliminar cuanto antes en cuanto pueda eso sí para ser justos a cambio ah que feo eso iba a decir mientras lo lances en el centro va a estar haciendo un trabajo excelente constantemente pero claro físicamente lo mueve el contacto con con mega satán así que no he dicho nada de otra forma sí que sería perfecto en las fases en las cuales está vulnerable entonces más o menos hacia allí y ahora te bateo pero eso es muy malo mi plan desde luego era que pudiera golpearte más de golpe como ha ocurrido ahí más impactos seguidos digamos pero no ha sido tanto el caso en ese momento y ahora ese momento porque ahora van a ser los siguientes los cuatro básicamente esa era la idea y con los que quería acabar rápido llevará con los dos angelitos cuanto antes y ahora ya te doy caña a ti se me va a pasar seguramente antes de que pueda sí porque ahora te vas a tardar mucho en hacer animación típico no en realidad no me puedes golpear ahora pero si no tuviéramos dos más caña pero si era el momento que quería utilizarlo cuando se hayan los cuatro pecados capitales en versión super era un momento de preocupación real porque tienen demasiados ataques diferentes que se pueden combinar entre sí para cerrarte espacio digamos negarte camino y hubiera sido súper complicado yo podía ir a por mi cuerpo y lanzarlo de nuevo o lo que fuera así que era un momento clave ahora hacia la derecha un poquito y yo me voy hacia la izquierda porque así vienes hacia mí y te voy golpeando en esa dirección esa es la idea ahora un poquito hacia arriba que ya está reposicionado un lanzamiento así nada no va a ser más óptimo pero el golpe ahora sí será probablemente lo que más daño por segundo te cause nada muy increíble sinceramente pero bueno tenemos 14.01 de hecho y en teoría deberían estar siendo trocitos de hueso con efecto además de divinidad con lo cual uno pensaría que debería estar teniendo un poquito más de daño supongo pero bueno así que como he mencionado creo que en su momento creo que le han puesto al jefe este a mega satán también golpe más tonto precisamente es una especie de armadura como tienen otros jefes creo que sí hombre aguantar esta vez está aguantando muchísimo para el daño que causamos la velocidad de ataque sí que es lenta pero aún así vale pues quisiera o no no tengo la opción de ir a delirium aunque para ser completamente transparente como siempre soy no creo que fuera a ir en el sentido de que podría fingir yo quería ir en realidad y hubiera ido pero no creo que fuera la partida muy indicada para ello no iba para nada mal la partida ya que es bastante buena la que hemos llegado a jugar en cierto modo ha habido un tramo intermedio cuando había dado como tres impactos en muy poco tiempo por lo que decía la falta de costumbre y el cómo te encierran con proyectiles y demás pero por lo demás en general ha ido bastante bien para ser un personaje que se comporta de una forma tan diferente a lo que esperabas habitualmente del mismo y con ello pues eso no creo que aún así estuviéramos realmente preparados para ese enfrentamiento final no ya ni siquiera por falta de experiencia con el personaje también sino por eso porque lleva una sinergia quizá tan digamos que concreta llevamos de todo un poquito nada muy concreto nada muy específico que fuera así no especialmente por ejemplo me imagino que con algún ingrediente extra se ha sacado más partido por ejemplo la actival o mismamente cuando hemos encontrado el frasco de moscas pues quizá hubiera sido una mejor opción para un enfrentamiento como ese sí que es cierto que viendo cómo calcule el daño delirium en esta versión el recibirlo me refiero si le pegas un buen mega blast cuando la cabeza real está expuesta en su verdadera forma probablemente ahora es mucho daño y no hemos gastado la runa soy consciente de ello porque sí que la estaba reservando si hubiera salido por tal no sé si hubiera ido pero por si acaso la quería guardar por ese motivo pero definitivamente yo creo que se pueden conseguir sinergias mucho mejores para este personaje cualquier cosa que haga más daño por contacto yo creo que sería buenísima y cualquier cosa que refuerce un golpe directo del hueso porque hemos tenido algunos ingredientes lo de los ojos son un poco irregulares que hacen que ataques en varias direcciones por ejemplo es bastante bueno y justo el ingrediente final como decíamos de huesitos con lo que sería divinidad también ha funcionado bastante bien de otra forma sí que hubiera sido mucho más soso lo que hemos llegado a reunir pero eso con ingredientes un poquito diferentes teniendo la misma esencia lo que teníamos en este momento yo creo que sí que hubiéramos sido mucho mejor parados y desde luego hubiera invitado más a ese desarrollo aún así cuatro desbloqueos de golpe está genial sinceramente y el personaje ese mismo me ha gustado bastante sí que es cierto que depende como decíamos muchísimo pero muchísimo muchísimo de la velocidad de movimiento ha habido varias ocasiones donde me he llevado de impacto no me refiero a ese conjunto de tres que eso ha sido torpezado tal sino simplemente eso momentos de no tengo suficiente velocidad para volver a por mi cuerpo antes de que el proyectil amigo me pueda alcanzar o me puedan encerrar entre varios elementos especialmente problemático el tema de los ojos porque no están nada diseñados con la idea en mente de que tengas que hacer cosas como esta porque en su momento obviamente no existía esta dinámica entonces puede ocurrir que tengas que hacer lo que he hecho yo y no tiene por qué funcionarte porque cuando estás en camino hacia el cuerpo aunque hagas heces según cuando te dispare en qué punto de tu movimiento podría ser que justo estés entrando de vuelta en el punto donde va a disparar y te golpeé con ello así que hay unas cuantas criaturas situaciones que yo creo que sí que son muy problemáticas y por ese motivo como decíamos es clave eso algún tipo de o efecto de mucha velocidad o algún tipo de efecto inmunidad temporal relativamente frecuente lo que menos me ha gustado definitivamente del personaje es lo que decía de las bombas yo creo que siempre debería ser el fantasma o por lo menos tener la opción de alguna forma o otra porque no sería sencillo precisamente con lo que yo creo siempre fantasma creerse que estás controlando al personaje y de hecho cuando tienes el cuerpo encima las pones con tu movimiento así que de repente cuando has lanzado tienes que acostumbrarte a una dinámica que está bien que haya cambios pero no es algo que cambiara mucho digamos el nivel de poder del personaje y a la vez sí que te haría más capacidad táctica porque te están encerrando sabes que te van a alcanzar pones la bomba puede ser que te funcione puede ser que no te la estás jugando lógicamente y a la vez puedes tener un poco el avance reposicionarte todo ese tipo de factores siempre son mucho más interesantes y profundos así que es lo que quizá en ese sentido podría destacar un poco más por lo más divertido de emplear y sí que me intriga un poco eso que podremos llegar a reunir para mismo a nivel de combinaciones posibles y demás con ello como siempre por supuesto quiero agradeceros que hayáis visto este nuevo vídeo también espero que os haya gustado y por lo demás si queréis si os apetece nos podríamos ver a su vez en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo ¡Gracias! Gracias por ver el video.